¿Vale? ¿Grabando? Ah, presente, ah, presente, me lo tenemos, ah, 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 ya, 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 ya Oh, Jesús, que hacia el Calvario, oh, camina. Y hacia el Calvario, oh, camina. Oh, el Calvario con el rostro de Macrao. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Y hacia el Calvario, oh, camina. Oh, con la cruz sobre su hombro. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Cuando se apagan las luces y el corazón se despierta, mis ojos buscan tu luz, Señor del cielo y la tierra. Nazareno del silencio, que en la cruz de tu tormento se enredan los insagores, las súplicas y lamentos del aire que en tu camino abraza tu sufrimiento. En tus manos salvadoras el signo de la pasión se hace bandera gloriosa e instrumento de perdón. Cuando al calvario subías, sobre tu espalda bendita cargaste con nuestras culpas, con nuestra angustia infinita. Y allí besó tu semblante, la misma luna de amor que cada jueves se pierde buscándola sin razón, de alumbrar el cruel sendero, manso cordero de Dios, que es llevado al matadero, siendo el cordero mejor. Esa luna que renueva cada año el juramento de ser el faro en tus pasos, con su estela de luceros llenando la madrugada, su ave negro terciopelo. Se asoma por San Francisco, por el carril de San Diego y por la cuesta que lleva el nombre del nacimiento. Se embeleza al contemplarte, se enreda sobre tu pelo y allá por Santo Domingo se acurruca entre tus dedos. Hay quien fuera luz de luna para alumbrar al maestro, para ser testigo mudo del clamor de tu silencio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que sorprenden. No nos abencará en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Color de rosa Color de rosa Y clave Tengo que hacer Tengo que hacer Tengo que hacer Y una corona Para ponerse Para ponerse Y a la suberana y en su divina 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 y en su divina